¿Les gusta tener miedo, eh? Les contaré una historia aterradora que deja corto a Halloween. Escúchame, hay un problema. Pero cuéntaselo a papá. Me he comprometido. Pero hijo, eso es maravilloso. Con una humana. Bienvenidos. Tienen que prometerme que no usarán sus poderes contra ella. No eres ella. Gracias, prunista. Me llamo Salma. ¿Salma? Todos tenemos que aceptarla. Creo que tu tío te malinterpretó. Adalberto. ¿Ese animal es el padre de la chica? Disculpen la improvisación, pero solo encontramos esto. Esta es una señora botella, miren. Costo 200 murlacos. ¿Murlacos? Te mantienen aquí para cobrar la pensión de discapacidad. Yo alquilo bodegas, pero a nombre de mi esposa. Yo tengo al fisco acá. Tratando de chupar mi sangre. Tú eso lo sabes muy bien. Ahora me voy con Adalberto. Voy a recuperarlo. Vamos, quiero ser un vampiro. Muérdeme, quita cuesta. Aunque al final, toda familia es un poco monstruosa a su modo. Yo sí quiero vivir como un humano. ¿Les dijiste que eres? Echale lo que quiera. Tú.